Bueno, buenas noches a todos, vamos a comenzar con el asociación del mes de enero, entonces quiero, con el asociación Manuel, como luego pesa, quiero comentar una cosa. En estos tres meses, el mes de enero, febrero y marzo, la asociación nuestra, Cholomía y Semillas, se van a cargar del cielo del mes de estos meses que enero. Entonces, pues, lo separe. Simplemente, el mes que viene, que entra, el 4 de febrero, me haré yo la charla, no la hefeméride, sino la charla técnica más larga, pero después se va a hacer una charla de telescopios. Aquí la puerta. ¿Vale? Que lo vaya a decir. Está por confirmar todavía, pero yo creo que si no hay problemas de tiempo, de nubes, lluvia o algo, en principio se va a hacer. ¿De acuerdo? En principio hay programada una planta de telescopios en la puerta de la casa de la asociación. ¿De acuerdo? Que está por confirmar si la meteorología no lo permite y tema lo que no se hace. Pero en principio se va a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a dar hoy un amplio plazo a referir desde el cielo del abastadero. Yo soy Conor Pesa, soy el presidente de la economía semilla desde hace tiempo y voy a tratar de ir lo más sencillo posible. No voy a hablar de que no sea astronomía. La teoría es que las astronomías son todos universales. Los telescopios normales o crismáticos o pequeños pequeños telescopios. Cuando nosotros miramos el firmamento de invierno, tenemos una característica diferente al firmamento de la noche. El firmamento de invierno tiene una transparencia, una nitidez que no tenemos en el verano. En el verano cuando tú miras cielos, lo ves como coronado, o ves sucio, o ves turbulento por diferencias de temperatura, hay mucha tierra en la atmósfera, etc. Pero en cielo de invierno siempre es muy claro. El problema es la de invierno. En invierno estamos con una temperatura que no es tan capaz de irnos a mirar. Otro pro que tiene el cielo de invierno es que podemos empezar a observar a las 6 o 7 de la noche y con los sobajos de mañana tenemos 6 horas de observación. En verdad, esto queda a las 11, 11 y media para poder empezar a mirar. Bien, este es nuestro cielo que tenemos ahora actualmente, lo he programado más o menos en el programa para verlo, sobre el día 15 de enero, y este es nuestro cielo. Nuestro cielo lo podemos reconocer fácilmente, así un poquito, así tenemos la vista educada, o si ponemos el asterismo, con el asterismo un solo a la vista de una constelación. Los asterismos donde podemos empezar a ver las diferentes constelaciones. Básicamente, en este mes vamos a tratar con 4 constelaciones con sus diferentes objetos. No me voy a entender con esto difícil de ver, de longitud de nivel alta, por lo cual es complicado de observar, etc. Bien, estas son las 3 constelaciones. Si miramos hacia el sur, más o menos, vamos a ver Lesbux, la Liebre, vamos a ver Orión y vamos a ver Talú. Si miramos hacia el norte, vamos a observar la osa mayor. Estas son las 4 constelaciones que os voy a explicar. Dentro de 2 materias, detalles, miramos a la osa mayor, la cual todo el mundo reconoce el asterismo. Bueno, aquí está el asterismo con una especie de osito pequeño. Estas son una pata, otra pata, el hocico, la cola y el cuerpo, ¿vale? Pero todo el mundo reconoce esto como el cálculo. Es como un signo de intoleración. Lo ven, ¿no? Todo el mundo reconoce esto en el cielo. Un modo de hallar la arteria polar es, cogiendo todas las arterias de la tubera, prolongándolas hacia la arteria polar. Si estemos en el océano, estemos en el desierto, estemos en la costa, no es igual. Lo podemos ahorita hacer esto en la noche. Bien. Si miramos a la costa del océano de la osa mayor, vamos a ver sus diferentes estrellas. Dupé, Mirá, Farr, Megrez, no, falta. Ahí va Mícer y Yakaip. Prácticamente asociada a cada una de estas estrellas, vamos a ver diferentes objetos. Cuidado con esto porque no somos con el país de poder y la verdad es que un compañero ni nada. Si observamos esa estrella, Mícer, y la observamos en detalle, una de las cosas que debemos ver en el cielo de invierno es la resurrección de la osa mayor. ¿Me bajamos un poquito? ¿Vale? Eso está muy bueno. Mícer tiene una columna característica. Si la miramos con un telescopio, vamos a ver que no es Mícer solo, sino tiene otra estrella que es actual y otra pequeña. Es una doble, pobre. ¿Vale? Esto es lo primero que debemos ver en esta constelación. Del mismo modo, si miramos la V, vamos a observar que es una estrella también. ¿De acuerdo? Entonces, en esta constelación podemos observar de entrada dos estrellas dobles y una de las de un particular. Esta casi se puede ver simple vista. Mícer y alcón se ve, pero la pequeñita no se ve. Si miramos el asterismo, para no perdernos, en el mapa, en el cielo, y observamos ahí, vamos a ver M82 y M81. Son dos galaxias. Por aquí, por el caso, hay muchas galaxias. M81, la nebulosa de Aude, y M82, la nebulosa del tercer agro, ¿no? Estas dos galaxias tienen una característica determinada. Fijaos, M81 está a 12 millones de años luz. Y M82 está prácticamente igual, a 11 millones y medio de años luz. M82, cuando también le llamamos la galaxia de Aude, por forma evidente, es realmente una galaxia irregular, en la cual pudimos ver hace un tiempo una supernova, que es una estrella, es la explosión de una estrella, la cual, en esos momentos, tiene más magnitud, más brillo que todas las estrellas juntas del resto de la galaxia. Entonces, se ve un punto donde antes no debería haber nada. ¿De acuerdo? Son dos galaxias. Tienen una magnitud bastante aceptable. Incluso se pueden, en un mismo campo de visión, se puede ver M81 y M82. ¿De acuerdo? Pero, una cosa que no te caes en cuenta es, que puede parecer un poquito decepcionante mirar una galaxia, la cual ves un borrón. Un poquito, como un puntito de borrón, ¿no? Pero si piensas a distancia, que está, que un fotón salió hace 12 millones de años de esa galaxia, y entra por un telescopio, incide en tu ovo en tu retina, y eso lo interpreta en tu cerebro, es algo realmente fascinante. Yo creo que lo tendrá ahí en cuenta. Bien, si seguimos la otra célula, la otra mayor, vamos bajando, fijaros, aquí está M97. Es la nebulosa de la lechuza, que me llaman la nebulosa del bus. Es un resto de una explosión, también una nebulosa paletaria, muy compleja. Me acuerdo, porque nosotros estamos viendo una forma determinada, dependiendo de un ángulo de visión. Pero, posiblemente, dicen que es un cilindro, un cilindro se está estirando, ¿no? Si no, esta considerada es una nebulosa, de las más complejas que hay, y está a 2.600 años luz. No es mucho, comparado con el resto de galaxias que hemos visto. 2.600 años luz, pues está prácticamente junto a la de nuestra casa, ¿no? Si seguimos bajando en la instalación, creo que vamos, vamos yendo por cada, prácticamente cada estrella, ¿no? Llegamos a M109, que está junto a Fácil. M109, es la galaxia remolino-galacia aspiradora. Esta galaxia, lo particular que tiene, que es la típica espiral barrada, una espiral barrada, bueno, está a 89 millones de años luz. Es decir, estaban los dinosaurios aquí, y esa galaxia estaba emitiendo entonces. Es decir, le está llegando la luz ahora, que salió hace 89 millones de años. Y ahora, por lo tanto tiempo, para nosotros, nuestro concepto del tiempo, como seres humanos, es muy grande. Pero, realmente, el tiempo para el universo, realmente, es una facción de nada. Entonces, es fascinante ver a esto, es decir, saber que lo que se está llegando todo salió hace tanto tiempo, incluso antes de lo que hemos estado viendo. Si seguimos, vamos bajando, antes estábamos aquí, ahora hemos bajado por toda M109, y tenemos dos galaxias, una que es la galaxia del remolino, y otra que es la galaxia del molinete. Son muy parecida, en forma, pero no en cuanto a la galaxia. Fijaos, M101 es una galaxia que tiene muchos cúmulos, súper cúmulos, alrededor de ella. Cada uno incluso de ellos, tiene su propio nombre, y su propia terminología. Sin embargo, M101 es diferente, ahora vamos a verlo, es más, es M101. Es el doble de grande que nos variará, que ahora sí tiene 200.000 años luz, de extremo a extremo, y está a 25 millones de años luz. Vale, yo creo que esta más cerca, esta no, y esta está a 30 millones de años. Esta es la típica galaxia espiral, además muy bien definida, un núcleo súper bien definido. Entonces, podemos verlo, con un telescopio normalito, de 6 pulgadas, de unos 15 centímetros de altura. M101 tiene una, bueno, ya os he dicho, que es una galaxia, pero como en este área, estas son como estrellas, que se ha repartido, y muchos de ellos son, pues tienen su propio nombre, este, eh, astronómico. Perdón. Hay una cosa que hemos puesto, eh, que esta estrella, eh, esta galaxia, está junto a una, que es en el tercer 5195, y la estrella grande, se está comiendo a la, perdón, la estrella. La galaxia grande se está comiendo a la galaxia pequeña, ¿vale? Se está tirando de ella, y sucionando todo su, 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 su material. Realmente se está funcionando porque, igual que Andromes, también hacía nosotros, pues, se habrán cruzado varias veces en el tiempo, y estarán ya en una fase de estabilización. Pero finalmente, todo esto terminará convertido en una, una galaxia irregular, o una galaxia más grande, o menos. Bien, eso en cuanto a la, cosa mayor. Si seguimos con la, con la, siguiente constelación, nos vamos a ir a la constelación de Tauro. Hemos estado, eh, aquí está Llebre, aquí está, Orión, aquí está, eh, Tauro. Y lo que quiero que es, que vean el Tauro durante el mes, si pueden hacerlo. Recuerdamos que estamos haciendo autonomía de calle, sencilla y fácil, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues, miremos, el centro de Tauro. Muy fácil de terminar porque se estrella. Una roja, una gigante roja, Andelarán. Miremos esto del centro, es un campo, eh, un cúmulo burglar abierto, perdón, un cúmulo, un cúmulo abierto, eh, estas son las famosas Iades, con H. Las Iades, con una especie de I, aquí, aquí está Andelarán. Y aquí está, una foto real, estas son fotos de imágenes del estelario, del programa que utilizamos nosotros en, en ordenador, para determinar las posiciones, y tal. Y aquí está una foto más real del cúmulo abierto de la línea. Un cúmulo bastante bonito, cúmulo espismático, que da, se ve perfectamente, o con un ocular muy alta focal, pues que se ve perfecto. Andelarán, aquí vemos, es esta misma estrella, esta misma estrella que tengo aquí, con sus dos estrellas acompañantes, es una superfina gigante roja, y esto es el texto de filo, que, bueno, fijaos, el tamaño de las estrellas. Andelarán es esto. ¿Veis? Nuestro sol, y se ve juntos siquiera. ¿Veis? Trinel, que está en nuestra construcción. Fijaos el tamaño de aquí, en nuestro sol. Viterium ya lo digamos, Antares lo digamos. Y si nos parece que esto es grande, pues todavía hay una estrella, que es pistola extra. Fijaos. Esta es Antares. La anterior, pues pistola extra, sería como rojo de la noche. Realmente la estrella más grande conocida es esta. Que está en Cádiz de Nueva. Tiene entre 1.87 y 2.100 veces el radio del sol. Esta sol tiene un poquito insignificante de él. Es una estrella gigantesca. Es una supervivante azul. Está por la zona del Sagitario. Y posiblemente está quemando combustible a tal velocidad que su vida no dura más de 3.000 años. 3.000 años, por lo menos 3.000 años muy poco. ¿De acuerdo? Si esto tuviera un sistema solar, pues se habría comido al sol, se habría comido al Mercurio, se habría comido a Venus, se habría comido a la Tierra, a Marte, a todo el círculo de asteroides y posiblemente llegarse en el salado de una estrella gigantesca. Una maravillada. ¿Cómo funciona? No se ve muy bien porque está detrás de muchas nubes de gas. En el caso del Sagitario y del Scorpio, ya estamos mirando hacia el centro de la diáter, y estamos viendo muchísimas nubes de gas, por lo cual su brillo se atendió bastante. Dentro de la instalación de Tauros se puede ver, de hecho se ve a simple vista, lo que hacen muchos de los dedos del topo, no lo habéis visto con detalle, que es el famoso cúmulo abierto de las Pleiades, que está por los 240 minutos. Es un cúmulo muy bonito, de estrellas jóvenes azuladas, estos tienen mucho gas, es una zona donde están naciendo muchas estrellas, y la verdad es que tienen unos nombres distintos de las estrellas, algas, rellones, acciones, el ojo, eléctra, etc. El Chor a simple vista se puede ver, con unos grismáticos que se ven espectaculares, o con un ocular de alta focala, mientras que tiene una cosa así. Bien, dentro de Tauros, ahí hay algo, que es M1. M1 es la nebulosa del cantero. Esta nebulosa, es una nebulosa paletaria, producto de la evolución de una supernova, la cual fue documentada el 5 de julio del año 1054, tanto gastrónomos chinos, como gastrónomos arantes. Su lumina, bueno, se documentó como una estrella visible, apenas durante el mes, fijado, la enorme explosión que tuvo Copernán. Estaba relativamente cerquita, a 6.300 años no, y bueno, digamos que su luminosidad se mantuvo durante 22 meses, casi 2 años. Durante las noches, siempre era como una luna llena, todas las noches. Entonces, una supernova tipo plerium, no vamos a entrar en charla, no vamos a hablar supernova, pero, deciros que ahí dentro, la impulsa, está como girando, emitiendo gran cantidad de energía, y eso es una especie de viento, que está impulsando la impulsa, emitiendo, además, mucha energía, le está produciendo, un aumento de temperatura, de evadición de energía, lo cual hace que la impulsa brite. Es una impulsa que realmente, te excepciona un poquito, cuando lo miras por el telescopio, porque lo ves, una manchita muy muy tenue, pero, pensad solamente en la explosión tan brutal que tuvo Copernán hace mil años, y a distancia que está, pues bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Conforme vas a salir, más sobre los objetos, más te vas implicando de ello, porque, realmente, tú tienes una luz muy, muy asestable, para servirse. Bien, pasamos ahora, a la constelación de, de la libre, una constelación muy sencilla, muy, prácticamente aquí hay un par de objetos que ve, fijaos, esta frustración, el asterismo, hay un objeto aquí debajo, que es, M79, esto es un cúmulo globular, un cúmulo globular, es, una bola de estrellas. Los cúmulos globulares, se forman siempre, fuera del plano de la galaxia, están fuera de ella, y, normalmente, tienden a ser estrellas, no bien ya, de corte activo, estrellas ya vencidas, producto de la formación de la propia galaxia, etc. En la libre, es un recurso solamente, por ver esto, y, y tal vez, quizás, ver la diferencia de, de color que hay entre, esta estrella, y esta. Una es una, gigante roja, y una, y otra es una, es una, gigante azul. Básicamente, aquí, las tenemos dos, aquí no se estimuló, pero es un poquito más, agranjada, y es un poquito más, eh, igual que hacemos con, Mitachú y Miguel, en la constelación del mundo. Entonces, esta constelación, nos tiene más, muchos más objetos, más interesantes, que los detalles, que los cerrados. Pasamos a la gran constelación, por antonomasia, la gran, la grande de las grandes, eh, nuestro queridísimo, queridísimo, esto no, no, todo se lo dijo a ella, la, la, tacha como, el, la catedral del cielo. Por muchos motivos. Es una constelación, de verdad, espectacular, tanto en su forma, el asterismo se viene, ah, yo veo el guerrero, ustedes ven el guerrero, ven ahí el guerrero, esta es la cabeza, un braz, un hombro, otro hombro, porque van a ir hacia arriba, con un arco, vale, el cinturón, una pierna y dos piernas, se ve el guerrero, ¿verdad? Bien, esto está lo mismo en el cielo, es muy fácil de ver, si ustedes miran así, un poquito hacia el sur, sureste un poquito, y ven, estas tres estrellas, ya son que tengo ahí, y ven como una especie de X, eso es lo mismo. Vamos a empezar viendo, el cinturón, ¿verdad? Está formado por tres estrellas, al mitad, al milag, intacta. Son las tres estrellas, del cinturón que yo, habéis hablado, habéis escuchado muchas veces, hablabas de él, y bueno, aquí lo tenéis, claro, como sabéis decirlo, como de pernos, un cuerpo no hay igual, pero es muy fácil de distinguir. Fijaos, estos son los diarios de la visita, de la visita del incendio, La pirámide que va, porque es el incendio, pero es muy fácil de distinguir. está orientada exactamente, igual, que el cinturón. ¿No? Así lo hicieron, lo dicen. Entonces, un poco más fácil. Era una escultura, que tenía mucho, en la astronomía, y miraba en el cielo. ¿Verdad? Su ciencia, su religión, se basaba mucho, en lo que había encima de su cabeza, encima de él. Y aquí tenéis, los tres estrellas. Esto es como imanes reales, la tomada del cielo. La misma. O sea, teóricamente, mi cerebro debería estar aquí, y hasta aquí, está desviada, unos grados, igual que hace el cinturón doble. Bien. Volviendo al cinturón doble, si cogemos, y nos fijamos en TACA, aplicamos nuestro ojo al telescopio, vemos que es una estrella doble. ¿Ven eso aquí, cañita? Vale. Pues eso lo viviendo yo. Una estrella doble, hay cualquier tipo de estrella doble. Puede ser un par óptico, es decir, una estrella que está más lejos de la otra, que la otra, pero ópticamente parece que están juntas. O puede ser, una estrella binaria real, las cuales comparten un centro de la vida común. Entonces, estas son, estas binarias reales. Una estrella, y la ventana. Y la otra, la misma cabal. La estrella que estaba haciendo, la estrella de estrellas del cinturón del río, por el cinturón. Fijaos, el sol nuestro, es esta cinturón, ¿eh? Super pequeño en comparación con cualquiera de las tres. Son, las estrellas se clasifican en base a dos cosas, a su tamaño, y a su temperatura. Cuanto más temperatura tenga, igual que ocurre en cualquier quemador de nuestras casas, cuando sale la llama, es más caliente, es más azul, pero la llama, a medida que está enfriando, se vuelve la ropa. Por lo mismo, nuestra estrella de un tipo G, la central del tipo G, tiene mucha menos cerca de una, que las, que atacan, y la mielita, que son de tipo ancestral O, por cual estas tres estrellas queman, muy rápidamente sus combustibles, y, tienen una vida muy, muy, mucho menos que, una vida, de una estrella, que vaya quemando sus combustibles, pocas. Esta es la estructura de las tres estrellas del cinturón. Si nos fijamos en la primera, en la mitad, justamente al lado de ellas, hay dos cosas muy interesantes que observar. Esto es un poquito más del siguiente, a nivel de caña, es más complicado. La nebulosa de la llama, que está aquí, que tiene que ser 20-24, es una nebulosa de emisión, es decir, una nebulosa de emisión, es una nebulosa que, ella misma, emite luz, de luz, debido a sus características. ¿Por qué? Porque, se ha ionizado, se ha oxigen hoy, se ha ionizado, pero a su vez, tenemos una estrella, super cerca, que le está evitiendo energía, la cual le está encendida. ¿Vale? Esa es una estrella, una nebulosa de emisión. Sin embargo, si tomamos, el objeto que está por debajo, tenemos una nebulosa, que es la IC 434, que es de emisión, pero tenemos una nebulosa oscura encima. Esta es la famosa nebulosa, nebulosa cabeza de caballo. Y aquí lo tenemos. Fijaos, esta es la nebulosa de la flama, yo la vi en Villaviseosa de Córdoba, va a ser una y media o dos, había un buen cielo, así como la vida de luego, es como llover, pues más o menos esto, se diferenciaba un poquito. Y aquí no, no puede verlo, porque va a estar un poquito perdido. ¿Vale? Pero se pone un telescopio cubano, un buen cielo, de verdad negro, y con un poco de paciencia, se puede ir a reivindicar. ¿Vale? Fotográficamente, es muy fácil tener, de las cámaras de fotos, almacenando, a diferencia de nuestros ojos. Y entonces, con este efecto, el efecto ionizante de la mitad, sobre todo, sobre todo, sobre todo, la nebulosa. Esto puede tener, fácilmente, pues, diez años, de distancia. Del tutorial, tenemos, otro reto, que la verdad, que cuando miras, decepciona, pero cuando te pones a investigar sobre él, te interesa muchísimo, que es M78. M78, es una nebulosa, de reflexión. recordar, la remisión, emite luz, la nebulosa oscura, no emite nada, y, las de reflexión, reflejan, la luz de las estrellas, que están en ella, o alrededor de ella. Hay las estrellas, que son HD 38 56 3 A, y HD 38 56 3 B, que están allí, que son las que están, produciendo, toda la luz, de dentro de la nebulosa. Cuando tenemos una niebla, y vamos al coche, que tenemos dos faros, que forman una luminosidad alrededor. De hecho, vemos, al tomar coche es igual, ¿verdad? Una luminosidad alrededor de ella. Bueno, esto está haciendo bien. Son dos estrellas, dos faros, dos faros del vehículo, con una niebla alrededor, que no ionizamos, sino encendiendo, produciendo ese efecto, de reflexión, en esa cantidad de gases que adoran. Aquí se ve con más detenimiento, ¿ves? Estas estrellas, son las que están emitiendo, luz, para encender toda la luz. Finalmente, le damos a los que van a pagar, los que van a pagar, al gran objeto de la nación, que es la gran nebulosa orión. Realmente, la gran nebulosa orión está formada, por un par de nebulosas más, por partes más pequeñas, mejor dicho, como es, por ejemplo, el FC-1977, la nebulosa del hombre corriendo. ¿Aquí lo ve? Sí. ¿Alguien vea el hombre corriendo? Sí. Por encima de la nebulosa orión, que es esto, está la nebulosa del Mayra, que está aquí, y M42, como ya os he dicho, que es la gran nebulosa orión. ¿Alguien vea el hombre corriendo? Sí. Vamos a ver, una cabeza aquí, un brazo aquí, un brazo aquí, una pierna adelantada y una pierna adelantada. ¿Sí? ¿Ahora sí, verdad? Vale, por eso es la pregunta del hombre corriendo, el hombre corriendo. Está ahí arriba, está muy pronto, y tiene la rueda. Lo que pasa es, una cosa es, cuando nosotros miramos con un telescopio, si es un reflector, lo que está arriba se ve abajo y lo que está a la derecha se va a la izquierda y lo que está a la derecha se va a la derecha. Entonces lo veríamos invertido con los perros, a la derecha. Bien. Esto es una foto más real. Ahí sigue. Aquí está la cabeza, brazo, otro brazo, con el boom, una pierna adelante, y otra atrás. va como así corriendo. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Bien. El grande monstruoso de Orión M42 es visible, así que está. Podemos ver, si sabéis ya, lo que está de Orión. Fijaros un poquito, es como el, el cuñal, es como el, lo que le pone el símbolo, el, el, el guerrero, ¿no? Lo tiene, eh, el cuñal que le pone desde su cintura y tiene una longitud de 24 años. Es una cantidad impresionante de gas. donde están naciendo morutones y morutones de estrellas. Está en una instancia de mil doscientos setenta años de nosotros, y bueno, y la verdad es que la monstruosa de Orión tiene mucho que ver, muchísimo. De hecho, está muy, muy bien estudiada, hay mapas para verla. Fijaos, una cosa donde se puede ver en la monstruosa de Orión es que las estrellas entran un pequeño cúmulo abierto llamado el periación. Lo interesante de esto es intentar desdoblar, bueno, si puedes hacerlo. Hay, 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 hay estrellas que son dobles, eh, intentar desdoblar una de ellas, si puedes hacerlo. Aquí hay dos, aquí hay dos. Entonces son diez estrellas, complicadas de ver, estas dos son dobles. Esta y esta. ¿Eh? no saben cosas, pero, no saben cosas, se ve el, lo que es decir, pero ya he intentado hacerlo bien, está resolviendo, pero es un reto, se puede hacer. La monstruosa, ya lo hemos dicho que es muy grande, hay un montón de estrellas naciendo en ella, y la verdad que hay auténtica nomenclatura para estudiarlo. Eh, voy a estar con vos, porque no veo bien las letras. Entonces está, eh, proba oxide menor, está, eh, por aquí está la zona de las ondas, o de las olas, etc. ¿Vale? Entonces hay mapas que se dedican a, a, a indicarte que es lo que tienes que observar dentro de las propias negrosas, ya lo que hemos dicho. Cuando miras tú un telescopio negrosa es, es que se observa en un cielo como, casi, casi, llega a mi número un poco, de color. Recordemos que nosotros no podemos ver color con nuestro telescopio, excepto si vi las planetas o vi las estrellas. Es complicado de, de ver color, pero, un buen telescopio casi, mi número es un poquito de color. Entonces, pues, vamos a ir a cenar, las diferentes zonas, ¿no? que tiene la gran luz. Bien, solamente ya para terminar, eh, algunas de las, eh, planetas, condiciones, ajustaciones, alineaciones, etc., que pueden dar durante, durante estos días. Tenemos, en nuestro cielo, básicamente, dos cosas, principales del mismo, que son, las Cuadrantidas, y el, el, cometa, Catalina. Las Cuadrantidas tienen su máximo, más o menos, ahora, el día 4 tuvo su máximo, pero bueno, como ya se pueden ver, Cuadrantidas, radian de, de botes, del bollero, y, se estima que hay unos, 120 meteoros por hora, es una lluvia estrella, básicamente. El, 17 de enero, podemos ver, bueno, el 17 no se ve, durante más tiempo, pero, se puede ver muy bien, el cometa Catalina, en su perinero, el perinero, es cuando ya está, en su máxima aproximación al sol. Aquí vemos que el cometa, no se ve así, pero, si podemos ver la coma, se veía la cola iónica, que ahora siempre es perpendicular al sol, el viento solar, una espuja, y la cola del sol, un ribolo que va dejando, atravesar, ¿de acuerdo? El cometa, me ha caído, está muy demodado. El día 20 de enero, podemos ver, como la luna, se mete, justamente, dentro de las híades, y se va acercando, al de Abraham. De tal forma, que ese mismo día, un poco más tarde, la luna, se come al de Abraham. No se lo come, pero lo oculta. Esos árboles se puede ver también. Y el día 7 de enero, podemos ver la luna, junto a Venus, Saturno, Antares, ahora van a ser más grandes. Fijaos, Luna, Saturno, Venus, Antares, es una super grande roja, ya la vimos antes, esta que yo tenía, entonces, por aquí, una condición bastante bonita, se puede ver a la marcia. Por aquí, aparte también, ya que estamos acercando, en una época, que es un mes, porque es un momento de demostración, porque más esto, con el equidoccio, más cosas podemos ver, que lo llegamos. Y ya está. Bueno, nosotros somos Astronomía Sevilla, aquí hay unos miembros del grupo, y bueno, si queréis ponernos en contacto con nosotros, o conmigo, en este caso, pues, bueno, aquí podéis ver alguna información, la página web, hay que actualizarlo todavía, pero, os podéis poner en contacto conmigo, a través de mi correo electrónico, y, bueno, porque a ver, también, hacemos otras cosas, aparte de, de esa autonomía. Bueno, aquí sí estamos haciendo autonomía, pero, aquí hay miembros, que saben la autonomía Sevilla, y otros que no son, porque todo el mundo tiene cabida, y todo el mundo despierto el miedo. Así que, que bueno, eh, ya está, ya con, esta imagen tan bonita, que, del cinturón d'Orión, que la tanta civilización, que ha, ha evocado, buenos esfuerzos, y buenas, y, los sueños de la vida, y del universo, pues, nada, yo, espero que, tengáis unos buen mes, y aprovechéis bien, para observar nuestra observación. Muchas gracias. Muchas gracias.